Bueno, embajador, muchísimas gracias por recibirme. Es todo un honor estar acá en su residencia. Y bueno, para poder charlar un poco de lo que se viene prontamente de la Eurocopa, para empezar primero me gustaría saber sobre usted, hace cuánto tiempo está acá en Argentina y cuál es su función principal. Bueno, yo estuve una primera vez aquí en 2003-2007 como consejero y ahora desde 2022 como jefe de misión, o sea, como embajador de Suiza aquí en Argentina. ¿Qué vínculo tiene usted con la comunidad? ¿Cómo está conformada la comunidad suiza aquí en Argentina? Bueno, la colectiva suiza es la más grande en América Latina. De hecho, vinieron ondas de inmigraciones a partir del segundo de 1857 y hay tal vez unos 300.000 descendientes inscritos con pasaporte suizo. Hoy en día en la Bajaquia hay 15.000 que viven en prácticamente todas las provincias. Hay una, digamos, una federación de asociaciones suizas que coordina más o menos a las 40 asociaciones suizas aquí en todo el territorio de Argentina. ¿Dónde están ubicados principalmente? Bueno, en la primera onda de inmigración la mayor parte llegó a la provincia de Santa Fe. Y entonces, pero hoy en día hay, por supuesto, en Mendoza, en Córdoba, en Bariloche, en Entre Ríos muchos, entonces, y por supuesto en la provincia y en la ciudad de Argentina. Excelente. Le quiero consultar por su vínculo con el fútbol. ¿Lo practicó de chico? ¿Todavía tiene algún pasatiempo cercano con el deporte? Bueno, sí, yo traté de jugar de chico, aún no tenía mucho talento, así que más era un rol pasivo y por supuesto a mí me gusta el fútbol, sí. Ok. ¿Hoy lo vive como un espectador más? Cómo no, cómo no, claro. Ok. ¿Es fanático de algún club de Suiza? Bueno, yo no soy fanático de nada, pero sí soy hincha de mi club que es de Sion, que es la capital de mi provincia que es el Valles, y que justamente en estos días logró regresar a la primera división. Entonces, sí, sigo un poco este club, sí. Y acá en Argentina, ¿tiene algún vínculo? ¿Ha podido visitar algún estadio desde que llegó? Sí, estuve en varios y tengo dos chicos, uno es más hincha de Boca, otro más de River, y yo un poco seguí un poco Vélez, pero bueno, estamos por supuesto mirando un poco el fútbol, que es sumamente importante en Argentina. Excelente. ¿Y qué opina tanto usted, como bueno, sus hijos, que al parecer son muy fanáticos tanto de los dos equipos más importantes del país, qué opina de la pasión, de cómo se vive el deporte acá en Argentina? Bueno, yo de chico viví unos 10 años en Italia, y claro, de joven era muy hincha de la Roma, entonces viví un poquito esta hinchada italiana que aquí en Argentina no es totalmente diferente, entonces algo entiendo de esta pasión por lo que es el fútbol. Entiendo por lo que me dijo que estuvo acá durante lo que fue el mundial, el último mundial. Justamente, allá vinieron mis dos chicos y hemos podido ver la final y era genial, era una sensación hermosa y por supuesto todas unas emociones, pero fue un partido muy lindo, por supuesto. ¿Y cómo se vivieron esos días de festejo acá en Argentina? Bueno, estuvimos cinco horas aquí cerca en un parque mirando con otros 150 mil personas, gozando de estas emociones tremendas y finalmente con un éxito, una salida muy, por supuesto, digamos feliz para Argentina. Y después, días después, fuimos hasta con mis suegros allá cerca de la Casa Rosada para esperar a la selección, que por fin después no vino, pero pasamos súper bien. Los chicos pasaban siempre para el obelisco, un poco para meterse en esta marea de gente y hasta cantaron, digamos, la bolita a mi suegra que tiene 80 años, así que pasamos un momento muy lindo. Se convirtieron en fanáticos albicelestes. Y con respecto a este torneo que se viene, a la Euro, que ya está por empezar, ¿cómo ve a la selección suiza en un momento, podríamos decir, de su historia muy importante, con procesos históricos incluso? ¿Qué se espera, qué espera usted de esta selección? Bueno, lo que se puede decir es que Suiza hace muchos años tiene un buen equipo, una buena selección. De hecho, se calificaron para todos los turneros de los últimos años, sea a nivel, digamos, de la Copa Mundial como de la Copa Europea. Y en la edición pasada, en la Copa Europea, llegaron a cuartos de finales superando a el que era el campeón mundial, Francia. Así que sí, creo que hay chances para calificarse y después vemos por qué Suiza sí es una... Esta selección es una linda mezcla entre veteranos y jóvenes. Somos muy fuertes en defensa, tenemos unos porteros que son muy buenos. Lo que faltan poquitos son un poco unos, digamos, atacantes a nivel de un mesio de Ronaldo, ¿verdad? Bueno, pero defensivamente cuentan con algunos de los nombres más importantes. Es un jugador campeón de Champions League la temporada pasada, otro que llegó a la final esta temporada. Tiene un problema en el arco el entrenador que va a tener que elegir entre la gran figura del momento y el arquero sensación. Sí, es cierto. Los dos son excelentes, Knobel y Sommer. Pero vamos a ver. Y también, sí, en, digamos, centro campo con Shaqiri, con Xhaka, tenemos, por supuesto, una figura muy importante que era Leverkusen. Creo que, por supuesto, los titulares, con muy pocas excepciones, son todos, digamos, mercenarios que juegan en ligas mucho más importantes de Suiza. O sea, en Alemania, en Inglaterra, en Italia, en España y en Francia, en otros lugares, ¿verdad? Cien por ciento. ¿Cómo vive la gente en Suiza este tipo de torneos? El público suizo. Bueno, por supuesto, el fútbol en general es importante para Suiza, pero el suizo no es un fanático y, además, tiene, por supuesto, muchos otros deportes importantes, como, por supuesto, durante el invierno el esquí o que es sobre hielo, o también otros como en gimnasia, como la lucha, que es muy particular, o el tiro. Pero sí, el fútbol es interesante y lo que es sumamente importante en Suiza son las escuelas, más que nada para niños y adolescentes. Y, por supuesto, en, digamos, torneos importantes como esta Eurocopa, también el suizo se pone bien, digamos, interesado, hincha, no fanático, pero sí sigue con mucho interés lo que va a ser su selección, ¿verdad? Y, ¿cree que, teniendo en cuenta la cercanía con Alemania, por ahí, la llegada de público suizo a los estadios va a ser un poco mayor que lo normal? Seguramente van, porque, como bien dices, no está demasiado lejos, porque hay algunos cerca de la frontera con Suiza, entonces, seguramente, hay muchas hinchas suizas que van a participar, van a ver su equipo en Alemania, ¿verdad? ¿Y cómo se comporta la hinchada suiza en la cancha? ¿Es de alentar a su equipo cuando lo necesita? Sí, cierto, también a veces cuesta, pero cuando saca emociones también pueden ser muy fuertes, a veces son un poco agresivas, que no es muy positivo, siempre pasan un poco accidentes entre hinchadas adversas, pero sí, de manera general, sí sigue con mucho interés y está bastante ordenado. Sí, ¿tiene algún cántico particular la hinchada de la selección o es más de los clubes? ¿Cómo se expresan? Seguramente hay, yo mismo hace muchos años que no filmé un estadio en Suiza, así que desconozco un poco, digamos, las canciones, pero por supuesto, las hinchazas tienen sus cánticos. Como te dije antes, el último que escuché era aquí que cantaron la bolita a mi suegra en el campeón mundial aquí en Argentina, ¿verdad? ¿Se imagina una versión de la abuela en Suiza? Es difícil porque no tiene lo mismo, digamos, la sensibilidad y la simpatía y todo lo que es un poco el fútbol, que por supuesto en Argentina empieza, de hecho, cuando estuvimos en un parque cinco horas al lado nuestro, había una familia con una criatura de dos semanas, algo impensable en Suiza llegar un niño recién nacido a un partido de fútbol, ¿no? Bueno, para ir cerrando, ya me dijo más o menos cómo ve a la selección, pero si tuviese que arriesgar un resultado, ¿hasta dónde cree que Suiza podría llegar? Podría llegar hasta cuarto de final, sería ya un buen éxito. O sea, importante es calificarse, que no es nada fácil, porque por supuesto estamos en el grupo con Alemania, que es el anfitrón, entonces tiene muchas posibilidades, y Hungría y Escocia son equipos que pueden jugar bien también, así que no es nada asegurado, hay que jugar muy bien para calificarse y después depende a quién toca, porque como dije la vez pasada, pudimos eliminar por penales al campeón mundial que era Francia, así que sí hay posibilidades. Aparte cuartos de final es lo máximo que llegó Suiza en una Eurocopa, sería igualar el mejor resultado. Así es, sí, sí, sí. Y sacando, bueno, obviamente este tipo, esta situación, ¿quién cree usted que sería el máximo candidato a quedarse con Eurocopa? No sé si hay máximos, pero claro, hay que empezar por el anfitrón, Alemania tuvo tiempos un poco difíciles, pero últimamente está jugando mejor, entonces como anfitrón ciertamente tiene posibilidades, y después vienen siempre los mismos, así empezando por, por supuesto, Italia, Francia, Inglaterra, España, y no habría que olvidar también otros de países más pequeños como Portugal, como Bélgica, como Holanda, así creo que hay, bueno, es muy interesante, y yo no pondría uno como único candidato, así que hay muchos que se juegan bien, pueden llegar hasta ganar la Copa. Excelente. Bueno, embajador, nuevamente le agradezco por haberme recibido, por haberse brindado a esta entrevista, y bueno, la mejor de las suertes para Suiza y para el torneo, aunque salga lo mejor posible. Muchas gracias, vamos a ver, sí.